llamado de los comunitarios de la finca de Áciva en el distrito municipal Ato del Yaque, la gobernadora de esta provincia, Rosa Santos, en compañía del director regional norte de obras públicas, Alexis Sosa, y una comisión de ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, después tuvieron una reunión con los comunitarios en esta zona para determinar la pronta terminación de la carretera. La representante del Poder Ejecutivo expresó que evalúan el tramo pendiente de la carretera que queda sin asfaltar, indicando que una parte de la vía fue asfaltada anteriormente por el gobierno que preside Luis Sabinader. El encuentro es fruto de una visita que hicieron los comunitarios la semana pasada a la gobernación en donde la funcionaria los recibió escuchando sus demandas sobre la necesidad que tienen de que se les repare su carretera. Alexis Sosa, el director regional del Ministerio de Obras Públicas, manifestó que evaluarán los kilómetros que faltan para iniciar con el protocolo establecido por el gobierno en base a la transparencia y los pasos pertinentes. El programa de asfaltado, asfaltado, y le tocó aquí una parte, ¿verdad, Alexis? Le tocó aquí dos kilómetros y algo, dos kilómetros, sí, casi tres. Yo le hablaba eso a la comisión que fue, y le dije, es que el asfaltado de ustedes tiene dos procesos. El proceso donde puro y simple se podía echar asfalto y asfaltarle sin problema. Pero ahora viene una segunda parte, por eso están aquí los ingenieros. Llamamos delante de la comisión, se comprometieron a que hoy estaban y aquí están. Porque la segunda parte de ahora no es tan fácil. La de ahora no es echarle asfalto a ustedes. Ahora faltan muchas cosas que vamos a tratar de que sea a Alexis o quien él determine, que le explique a ustedes la segunda parte que viene. Primero comenzamos a completar el tramo de Guayacaná. Lo terminamos de asfaltar porque el trabajo de terracería, el movimiento de tierra, estaba hecho. Y después que hicimos los estudios, nos dimos cuenta que no había ningún problema con el tema del asfaltado. Lo mismo hicimos por un tema de la necesidad que ustedes tienen de lo de ácido. Que vimos que había un tramo que podíamos trabajar lo que era la terracería también, que es movimiento de tierra, acondicionar el área. Aparte de que hay un área ahí que hay que hacer un muro del avión, de la parte que nosotros asfaltamos. Y obviamente ese tramo se puede resolver sin ningún problema con aceras y con tenis. Por eso ejecutamos esa parte. Ahora bien.